Hey, hola que tal amigos de YouTube, como están? Espero que se encuentren muy pero que muy bien Yo soy Héctor y hoy te enseñaré como convertir un grupo de imágenes en un modelo tridimensional Este modelo lo podrás utilizar luego en tus juegos, también podrás utilizarlo para renders Y para prácticamente todo lo que se te ocurra utilizar un modelo tridimensional Vas a ver como siguiendo estos simples pasos vas a conseguir tener un modelo tridimensional Hecho y funcional para lo que tu necesites Sin embargo no te vayas todavía porque al final del video te voy a dar una sorpresa que va a ser bastante interesante Así que te recomiendo que te quedes hasta el final Vale, para empezar lo primero que tenemos que hacer es mirar lo que necesitamos en cuanto a hardware para crear nuestro modelo Lo primero, necesitamos una tarjeta gráfica NVIDIA Es muy, muy, muy importante que sea NVIDIA sino nada de esto te va a funcionar Segundo, necesitamos una cámara cualquiera, la del móvil te sirve Lo único es que necesitamos que tenga una resolución bastante interesante Si la resolución es baja y la cámara en general no es buena, te va a pasar lo que a mí Y tus modelos van a ser muy, muy feos Pero no te preocupes porque si tu cámara es, aunque sea un poquito mejor El resultado va a ser exponencialmente mejor Y tercero, necesitamos un objeto al cual podamos tomarle fotos Muchas, muchas, muchas fotos en diferentes ángulos Es por eso que esta técnica no nos servirá para escanear por ejemplo edificios O cosas que estén muy, muy lejanas como montañas y cosas así Esta técnica funciona bien para estatuas, para naturaleza En plan piedras, troncos, algún árbol con forma extraña y divertida que encuentres Realmente puedes hacer muchas cosas interesantes Yo en este caso he escaneado un juguete y varias figuritas de porcelana Ahora, tampoco podemos escanear cosas que sean muy, muy delgadas Como por ejemplo flores o césped o cosas muy pequeñas como insecto A menos que tengamos una lente especial para darle la vuelta y todo eso Pero en fin, una vez observamos que tenemos todos los requisitos listos para el escaneo Lo único que tenemos que hacer es tomar muchas, 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 joder, muchas fotos Al objeto que vamos a escanear Desde diferentes ángulos, los ángulos más raros, con diferentes zooms Va a ser lo que va a ser la diferencia entre un modelo mediocre Como los que hice yo lastimosamente Y un modelo espectacular como los que te estoy mostrando en la pantalla Que fueron hechos exactamente con este mismo método Y siguiendo estos mismos pasos Así que bien, cuando tengas esto listo, vamos a pasar a la computadora Vale, para empezar necesitamos CUDA CUDA es una interfaz que nos va a ayudar a correr programas directamente desde la GPU Es por eso que necesitamos sí o sí una tarjeta gráfica NVIDIA No nos va a servir otra gráfica Así que bueno, simplemente vamos a darle descargar Windows, aquí ponemos el servidor, el tipo de sistema operativo que estamos usando Le ponemos Network por ejemplo y le damos descargar Para instalarlo es muy muy sencillo Simplemente siguiente, siguiente, siguiente Y ya está Reinicias tu computadora y vuelves a este punto Lo segundo que vamos a descargar Es el software para hacer el escaneo tridimensional Este software se llama Meshroom Es total, totalmente gratis Totalmente gratis No es como las propuestas de Autodesk y tal Que siempre tienen un precio, tienen comisiones, tienen tal Esto es totalmente gratis para siempre y por siempre E incluso es de código abierto Si quieres ver como está hecho y tal Puedes verlo, simplemente download software Y ya está, simplemente doble clic y se abre No necesita instalar, no necesita nada Vamos a darle Vemos que aquí nos aparece una lista de sistemas operativos Elegimos el que nos sirva En este caso Windows de 64 bits Le damos Y pues simplemente se nos abre esto Aquí ya yo tengo un proyecto importado Para crear uno nuevo Simplemente le damos nuevo Y aquí está Entonces yo aquí tengo unas fotos Que le tomé a un muñeco de porcelana Entonces vemos aquí que son fotos desde diferentes ángulos Son muchas fotos diferentes Todo lo que tenemos que hacer es seleccionarlas Y arrastrarlas hasta las imágenes Aquí aparece un editor de nodos No toquemos nada porque Vale No toquemos nada y punto Simplemente le damos en start Nos va a pedir que guardemos Podemos guardar normalmente En este caso lo guardé como de cargo el payaso Y le damos en start Ahora simplemente tenemos que esperar Hasta que termine el proceso Vale, ya aquí ha terminado de cargar el proceso Y esto es lo que tenemos Es Aquí vemos que pues Está bastante dañado el modelo y tal Pero es por lo que les decía Mi cámara no es muy buena Y tampoco tomé demasiadas fotos El número recomendado de fotos Son de 80 a 90 Porque mirad aquí Muchas se descartan Por ejemplo Esta que a simple vista Pues es una foto frontal Muy detallada y muy tal No le sirve al software Porque Machine learning Entonces Estas por ejemplo Se descartan totalmente Y solo quedan las que tienen La palomita verde Por ejemplo Esta Que no sé Cuál es el criterio Para descartar O para quedarnos Pero bueno Es por eso que es importante Tener muchas 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 fotos Pero bueno Con esto podemos hacer algo interesante ¿No? Por lo menos Podríamos ponerlo así En una En una estantería Que se vea lo lejos Y tal Entonces Esto Vamos a abrirlo Con Blender Listo Aquí tengo Blender abierto Simplemente voy a borrar El cubo Por defecto Que aparece Y bueno Aquí es donde yo guardé El proyecto de Meshroom Se llama Tecargo de Payaso .mg Vamos a irnos A Meshroom Caché Y vamos a irnos A Texturing Vamos a abrirla A veces hay varias Elegimos la última Que haya O si no Elegimos la única Que haya Y Guardamos Esta ruta Vamos a irnos A importar OVJ Vamos a poner Aquí Vamos a importar El objeto OVJ Y aquí está Nuestro objeto Vemos que se ve Ahí todo feo Vamos a posicionarlo Un poco en el centro Así más o menos Ahora vamos a rotarlo Porque está al revés Entonces R Y 180 Y ahora aquí vemos Que está la silueta De nuestro payaso También está el fondo Y tal Si nosotros le damos A textura Podemos ver Con sus texturas Y todo el payaso Yo recomiendo Que le demos aquí A shaderless Y así podremos Trabajar un poco Más cómodo Con el payaso Ahora vamos a ir A edit mode Y vamos a borrar Todo lo que no lo sirva Vamos a borrar Por acá Por acá Por acá Vemos que Hay un montón Pero un montón Un verdadero Verdadero montón De vértices O sea Es increíble Esto para un juego Es imposible Esto no lo podemos Usar en un juego Por nada Por nada Del mundo Para utilizarlo En un juego Ya os diré Que tenemos Que hacer Simplemente voy A borrar Todo lo que no nos sirva Porque esto también Obviamente Ayuda A que nos vaya Un poco más rápido Entonces ya aquí Está un poco más depurado Y de lejos No se ve mal No se ve demasiado mal Se ven aquí Los brillos Y tal Pero hay un problema Y es que Mirad Si yo le quito Las texturas Esto parece La cara De un quinceañero Tío Con el acné Ahí a tope Perdón por la imagen mental Pero tenía que hacerlo Lo siento Entonces vamos a irnos A los modificadores Y lo que yo voy a hacer Primero que nada Es darle un smooth Vamos a darle Que se repita Tres veces Y ahí vemos Que ya está Un poco Más suavizado Vamos a darle Aplicar Ahora vamos a darle A decimate Que esto lo que va a hacer Es que Va a reducir El número de polígonos Y de vértices Y de todo Prácticamente Entonces Vemos que Si yo le pongo Por ejemplo 0.01 Se convierte En una papa Entonces Tenemos que ponerle Un número intermedio Que no sea ni muy alto Ni muy bajo Por ejemplo 0.5 Para las pruebas Que he hecho Está más que bien Entonces le damos Aplicar Y otra vez Vamos a darle Smooth Ya en este punto Cada quien decide Que va a hacer Con su modelo Si lo vas a utilizar Para un videojuego Te toca hacerle Retopología Que es un proceso Diferente Que se hace Para poder hacer Que la malla Sea además De más ordenada Que pues Sea animable Y toda la mamada Eso es lo que Ganamos haciendo Retopología O si vamos a hacer Un render Pues aquí pondríamos Nuestros cycles Pondríamos dos materiales Puse node Utilizaríamos Una imagen Utilizaríamos Las texturas Que ya nos trae El modelo Le podemos poner También por ejemplo Emisión Para que no tenga Sombras Y bueno Aquí hacemos Un render Y tal Ya ustedes Sabrán mucho mejor Como se hacen Los renders Y como hacer Que esto quede bien Pero bueno Yo creo que el resultado Para haber tomado 10 imágenes 15 imágenes Y con una resolución De mierda En mi teléfono Creo que El resultado Es satisfactorio Tal vez Si hubiera tomado Más fotos Este trozo No me hubiera quedado Tan tan mal Son cosas Que hay que ir viendo Así que pues Esto es Lo que os quería enseñar hoy Vale Que tal te ha parecido El video Cuéntame Que es la primera cosa Que vas a escanear Utilizando esta información Recordad que les dije Que tenía una sorpresa Muy muy especial Y la verdad es que Si Es una sorpresa Interesante Y es que En los comentarios Vais a encontrar Un link A un grupo de discord En este grupo Estamos siempre hablando De videojuegos De desarrollo De programación De machine learning De blockchain Y de muchísimas cosas Interesantes Así que estoy totalmente Seguro de que No te lo quieres perder Así que bueno Sin nada más que añadir Me voy